El Ayuntamiento de San Roque ha estado representado en el acto de despedida del Grupo Sama Noruega por la Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana Mercedes Serrano y el Teniente de Alcalde José Antonio Rojas. También se contó con la presencia del Coordinador de la Administración General del Estado, AG, en el campo de Gibraltar, José Medina, el subdelegado del Gobierno de la Junta en la Comaraca, Ángel Gavino, además de ediles del municipio vecino de la línea. La unidad de élite y con mayor historia de la artillería antiaérea misil española del Grupo SAMHAUK 1-74 de San Roque participará en unas maniobras internacionales de la Alianza Atlántica de la OTAN como fuerza conjunta de muy alta disponibilidad. Tendrá lugar durante los próximos dos meses bajo unas condiciones climatológicas adversas. Con este ejercicio, las unidades entre las que se encuentra la unidad de defensa antiaérea HAWK, constituida por el Grupo SAMHAUK, con el apoyo de la 2ª Compañía de la Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea, tendrán una oportunidad de adiestramiento y preparación para atender a los compromisos que se requieran en los dos próximos años, tanto en territorio nacional como dentro del territorio aliado, cumpliendo con la premisa de la defensa colectiva. Se trata de un evento de altas dimensiones, ya que todos los países de la Alianza participarán en estas maniobras donde habrá un despliegue de unos 50.000 efectivos militares, de ellos 500 españoles, con un acompañamiento de más de 120 aeronaves, 70 buques y un dispositivo logístico de gran envergadura, con unos 10.000 vehículos que requerirá un esfuerzo de preparación bastante considerable. ¡Suscríbete al canal!